Recibimos una denuncia en Ampliación Palmar, donde nos daban aviso de que había un adulto de puma en una vivienda. Hicimos las constataciones, se dio aviso a la gente de patrulla ambiental y a la gente de fauna de la provincia. Nos llevamos al lugar y verificamos que verdaderamente el animal este estaba en el porcho de ingreso de una casa. ¿Estaba tranquilo? Sí, el animal se mantenía bastante tranquilo, por lo cual estamos entendiendo que el animal está domesticado. Es un animal que está improntado con los seres humanos, tuvo mucho tiempo hasta que se pudo armar todo el operativo para poder rescatarlo el animal. Y la verdad que siempre el animal se mantuvo en tranquilidad. Calculamos que debe ser un ejemplar macho de tres años, ya con todas sus características, garras, dientes. Así que bueno, gracias a Dios por la integridad de las personas del lugar y por el animal también. Se pudo trabajar bien en el operativo, el animal fue capturado, ahora está en el Hospital Veterinario Biológico para una evaluación sanitaria primaria. También comportamental, por lo que te decía, ahí determinaremos si es de cautiverio, si es de mascota, si se acercó por otros motivos. El lugar es muy poblado, así que lo posiblemente sea como mascota, pero bueno, es potencial eso. Y bueno, luego la Secretaría de Ambiente decía el destino final del ejemplar. Gracias.